Muy buenos días, se acercan las fiestas patrias, muchos están preparando negocios para estos días y Arellano Marketing ha publicado un estudio que señala cuánto vamos a gastar los peruanos por fiestas patrias y en qué. Pasemos a los cuadros, de acuerdo con Arellano Marketing el gasto promedio de los peruanos va a ser de 433 soles, casi 434 soles y es la segunda festividad después de Navidad en la que más gastan los peruanos. En qué vamos a gastar, de acuerdo con Arellano, con este estudio, la categoría donde hay un mayor gasto es ropa, calzado, seguido por celulares, electrodomésticos, juguetes, accesorios, computadoras, laptops y tablets, viajes, chocolates, joyería y bisutería. ¿Qué es lo que influye en la decisión de las personas a la hora de comprar? El 46% señala que las ofertas y el 37% señala que la pareja. En tercer lugar, llega la publicidad en medios digitales con un 33% y en cuarto, la publicidad en medios con un 30%. Así que las ofertas, los descuentos, son la manera de atraer a los clientes en estas fiestas patrias. Pasamos al dólar, que es lo que ha sucedido con el dólar en el día de hoy. Ha bajado a 3.278 el tipo de cambio en el mundo. Se ha dado que el Banco Central de Inglaterra ha decidido no bajar sus tasas de interés, pese a las amenazas del Brexit para la economía. Y esto está haciendo que la libra se fortalezca frente al dólar y que el dólar también baje en mercados como el nuestro. Y para terminar, muy brevemente, el Banco Central de Reserva ha presentado su moneda número 25, alusiva a la cerámica Shipibo con Ivo. También es una moneda de un sol, así que los que coleccionan esta colección numismática, riqueza y orgullo del Perú, ya saben que tienen que salir a cazarla. Con esta información los dejo y conmigo será hasta más tarde.